Arrestaron a uno de los tres choferes en Los Ángeles, California, que atropellaron fatalmente a un hombre el día de Acción de Gracias y luego se dieron a la fuga. Se trata de una mujer que fue la última en arrollar a esta víctima, un hombre de 62 años. Las cámaras de vigilancia captaron cómo el primer coche arrolló al hombre. Segundos después, otro carro también le pasó por encima y finalmente este tercero que iba manejando la mujer lo atropelló, llevándose el cuerpo arrastrando bajo su carro por varias millas hasta que se detuvo en una gasolinera. Allí, según la policía, ella retrocedió para desenganchar el cadáver y siguió la marcha tranquilamente. La mujer enfrenta varios cargos mientras que la policía busca a otros dos choferes implicados. Le cayeron a balazos a una familia mexicana residente de Chicago cuando estaban de visita en México. Unos sujetos los emboscaron dejando heridos a un padre de...